El envejecimiento es el conjunto de cambios que ocurren con el tiempo fisiológicos que aumentan la probabilidad de morir. Estos cambios son a todos los niveles, desde el organismo completo, los órganos, las células, las moléculas y, bueno, en particular aquí en el laboratorio eso es lo que estudiamos, qué es lo que está cambiando con el tiempo que hace que nos volvamos más susceptibles a adquirir múltiples enfermedades crónicas. El cerebro también envejece, lo podemos notar, por ejemplo, cuando nos empiezan a olvidar las cosas, sobre todo a las personas mayores. También, digamos que esas serían como las neuronas que hacen las funciones cognitivas, no funcionan ya tan bien como en los individuos jóvenes, pero también, por ejemplo, esto que se vuelven rígidas las personas o tiemblan, que más exagerado se ve, por ejemplo, en la gente que tiene Parkinson o la perda de la memoria en la gente que le da Alzheimer o demencia senil de algún tipo. Sin embargo, todas esas síntomas como que están muy agudos en las enfermedades, todos los viejitos las tienen, todos los viejitos tiemblan y se ponen tiesos. Eso es porque las neuronas motoras ya no funcionan bien. Entonces, sí, sí envejecen también el cerebro y las células de las que está conformado el cerebro. El cerebro es como los músculos, que si tú los ejercitas se refuerzan y si no los usas se atrofian. Si lo dejas de usar, se debilitan las conexiones sinápticas, no se fortalecen. Y sí, entonces el estar continuamente usándolo sí protege al cerebro, mejora la memoria. No solo es, o sea, no es suficiente, digamos, el hacer rompecabezas o el hacer ejercicios de memoria. Por ejemplo, el Sudoku es súper buen ejercicio de memoria para la gente mayor. Estar continuamente resolviendo Sudoku, pero si también haces ejercicio y también cuidas la dieta, entonces es más probable que llegues con un cerebro que funcione bien a edad más avanzada.